Música Seguimos en Upado Noticias, edición mediodía. Vamos a conversar ahora sobre lo que va a ser la decimosétima exposición denominada El Lenguaje de las Flores. ¿Cómo a través de las flores nos podemos comunicar? ¿Qué transmiten el contemplar una planta, una flor, sus colores, sus diseños, sus tamaños? Bueno, esto nos va a dar mayores detalles la psicóloga Elena Miranda, quien está con nosotros, ella es representante de Trujiflor. Doctora Miranda, bienvenida a Upado Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes Alberto, muchas gracias por su acogida. Y venimos precisamente a eso, a decirles que a través de arreglos florales, a través del cultivo de plantas vamos a comunicarles con el mensaje de las flores. Esa alegría, ese deseo de que todos amemos la naturaleza, cultivemos las plantas que están frente a nuestra puerta, en las calles, porque efectivamente como dices, las plantas, las áreas verdes nos dan tranquilidad, pacifican una sociedad. Cuando no hay áreas verdes la gente se pone agresiva. Usted como psicóloga obviamente tiene sustentos científicos, académicos, que expresan que una ciudad con áreas verdes, con parques, con flores, contribuye a pacificar a sus ciudadanos. Eso está comprobado científicamente. Así es, totalmente. Hay muchos estudios que lo dicen. Es más, uno puede comprobarlo de manera intuitiva. Quiere tranquilizarse y va por el parque. La tranquilidad, lo apacible del paisaje hace que uno entre en contacto consigo mismo, con sus sentimientos, se relaje y tenga ideas de paz, de tranquilidad. Hay muchos estudios. Sería ideal que cada uno, por eso les digo, cuide el arbolito que está frente a su puerta. Así es. Ahora, coméntenos sobre esta exposición. Ya es la 17ª edición de Trujiflor. Ustedes tienen 33 años como institución que promueven en Trujillo este cultivo, este amor, esta pasión por la naturaleza. Sí. Bueno, sí, es una exposición estándar y se llama así porque vamos a presentar arreglos florales, plantas ornamentales y plantas estructuradas. Entonces, pero los arreglos florales hay que hacerlo de acuerdo a lo que manda la Asociación Internacional de Jardines, que tiene sede en Estados Unidos, y Flor Perú, que es la institución peruana. Entonces, se plantean para el mundo entero ciertas reglas como armonía, la limpieza de las flores, los colores de la variedad, la calidad, el que estén bien puestas y otras reglas más. Entonces, se hacen los arreglos con estos criterios. Criterios, que son técnicos, sustentados en un reglamento que ustedes manejan. Exacto. Hay reglamentos también para la presentación de las plantas, que estén en su máximo esplendor, que no tengan pestes, que estén desarrolladas tal como la naturaleza lo manda. Y quienes establecen si están bien o no, si cumplen los criterios, son unas juezas, son las juezas. Acá en Trujillo tenemos como jueza la señora Gloria D'Angelo de Iscovich, que fue antes presidenta. La actual presidenta ahora es Elizabeth de Benavides. Pero las juezas que van a venir vienen de Lima esta vez. Aún así tienen formación internacional, porque ellas van a otros países a formarse, las llaman de otros países también para juzgar arreglos. Van a venir cuatro juezas. Entonces, es toda una preparación para poder ser juez y participar en ese tipo de exposiciones y de evaluaciones. Sí, es bien exigente. Esta exposición se inicia, ¿cuándo y hasta cuándo va a estar abierta para la comunidad, doctora Miranda? Mañana jueves se inaugura a las 7 de la noche. Y va a estar abierto todo el viernes y el sábado hasta el mediodía, porque es en el Banco Continental, en Gamarra, con Pizarro. En la Casa de la Emancipación. En la Casa de la Emancipación, para los que no conocen, es en Pizarro. Son solamente un día con dos mediodías, ¿no? Claro. Pero vale la pena que vayan, porque van a haber arreglos muy bonitos. Como ya tienen 30 años las señoras trabajando, están haciendo cosas muy bonitas. Y las plantas que presentan también están muy bonitas. Entonces, para que vaya toda la familia, el ingreso es libre. Claro. Ahora, ustedes como Asociación Trujiflor, ¿tienen la posibilidad de que puedan incorporarse socias, personas que puedan sumarse y seguir aprendiendo y cooperando con esta iniciativa de Trujiflor? En realidad se trata de organizarse grupos de amigas. O grupos de amigos, para el caso de las plantas o flores también, ¿no? Se reúnen 15, 20 personas, o tal vez un poquito menos, pero nos pueden pedir orientación a nosotros o a Flor Perú. Y se les da los manuales, los instructivos, para que vayan desarrollando su arte de hacer arreglos florales, el arte de cuidar las plantas ornamentales en la casa, porque las plantas son las de la casa. Claro, hay muchas personas que les gusta tener en sus jardines internos, sus maceteros con sus plantas, y eso también, como usted decía, es una terapia para aliviar muchos problemas emocionales. Así es, totalmente, bueno, pues, desde sus fundadores, ¿no? Mi padre Hernán Miranda Cueto, ¿no? Y Elizabeth, perdón, y Amparo Cabanillas. Yo recuerdo que mi papá llegaba de su trabajo y se iba a mirar las plantas al jardín, ¿no? Temprano antes de irse las regaba, las que necesitaban regar. Entonces, sí, yo misma llego un poco cansada, llego estresada, voy a mirar las plantas, saco las hojitas secas, miro si tienen algún gusanito, ¿sí? Ayuda muchísimo. Muy bien, entonces, estaremos atentos a esta cobertura de esta importante exposición, el lenguaje de las flores en la Casa de la Emancipación, que promueve Trujiflor, 33 años de esta institución trujillana, va esto en el Banco Continental, decíamos, del 7 de noviembre, mañana, jueves 7 hasta el 9. Mañana, jueves a las 7 de la noche, el ingreso es libre. Ingreso libre para toda la familia. Sí, para que todos despierten ese amor a la naturaleza, para que despierten ese deseo de presentar las flores en su mejor expresión, y para que no las corten así nomás. Solamente se corta una flor para ponerla en mejor forma, para ponerla más bella, si no, no se corta. Muy bien, muchas gracias, doctora Elena Miranda, representante de Trujiflor. Con esto despedimos la edición el día de hoy. Gracias por la sintonía, nos reencontramos el día de mañana. Buenas tardes.